Hola querida comunidad, aquí estamos una vez más con una entrevista y en esta ocasión con una entrevistada de lujo, ella es Brenda Haber. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto estar aquí. El gusto es mío, te agradezco esta oportunidad por estar conversando acerca de bienes raíces, aquí hablamos de bienes raíces pero nos detenemos en las raíces de las personas. Querida comunidad, como siempre lo hago, invitados de lujo, cuéntales a nuestra comunidad Brenda quién es Brenda y por qué hace lo que hace. Cuéntanos acerca de tu trayectoria y por qué cuando digo que eres una invitada de lujo, a qué me refiero. Muy bien, pues muchas gracias Daniel. Les platico, ¿quién es Brenda Howard? Pues Brenda Howard es una mujer común y corriente como cualquier otra, que a raíz de que la vida le fue poniendo ciertos retos, pues se vio en la necesidad de prepararse y de dar lo mejor de sí. Y hace, les platico un poquito, hace casi seis años entro en el mundo de bienes raíces con esta hermosa franquicia de RIMAX que para mí fue un detonante. Y entonces empecé por necesidad pues a prepararme y a ser coach. Yo había sido, bueno, estudié licenciatura en administración de empresas y una vez que inicié en este recorrido me puse a estudiar por esa, por ese compromiso que yo sentí ante estar con un equipo como el que hoy estoy. Y entonces hice mi certificación de coaching ontológico. Una vez adentrada en el mundo de coaching, me empezó a apasionar y me convertí en master coach ontológico y a su vez en coaching ejecutivo. Cuestión que me ha ido ayudando a, pues a conjugar mi negocio de bienes raíces con un negocio de personas, como lo sabemos. Y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en desarrollo humano, en gestión e innovación, también para seguir complementando. Excelente, Brenda. Eso es en lo profesional. Pero además, y creo que vas a ser fuente de inspiración para muchas personas que nos están escuchando, además en lo personal tienes varios hijos y compatibilizas esa vida con familia, vida profesional, vida destacada como broker, oficina con muchas personas que colaboran contigo. Cuéntanos un poquito más de esa parte que me parece que es realmente admirable lo tuyo. Soy madre de cuatro hijos, mismos que me dieron mi maestría en administración del tiempo. Entonces, pues es así como empiezo, ahorita que escucho a Daniel, a equilibrar ese tiempo y a poder estar en todo lo que para mí es importante, principalmente mi familia, que nunca la voy a abandonar. Pero me fui dando cuenta que trabajando en equipo con mis hijos y haciéndolos parte de este proyecto, pues también ellos podían tener un entendimiento de lo que para su mamá era necesario. Y así fue cuando empecé a conjugar trabajo con maternidad. No fue fácil, Daniel. Pero bueno, cuando uno es inquieto y tiene la energía y tienes el conocimiento que podemos dar lo mejor de nosotros, es impresionante cómo se van dando los resultados y cómo nos vamos dando cuenta de nuestras capacidades. Hace seis años yo no era coach, ni coach ejecutivo. Era solo madre de cuatro hijos y cuando la vida te pone en una situación en donde pues tienes la opción de tirarte a la tristeza y a lo mejor al victimismo o tirarte al crecimiento, pues yo decidí crecer y decidí dar lo mejor de mí. Y aquí estoy haciendo trabajo en equipo tanto en lo profesional como en lo familiar. Excelente. O sea que tenías dos caminos a seguir y decidiste, en vez del victimismo, que es una opción que muchos eligen, el crecimiento personal, profesional, y es totalmente posible y compatible. Ahí está la prueba, ahí están los resultados. ¿Cuántos agentes inmobiliarios trabajan hoy como en tu oficina? Tú eres broker, les asesoras, les ayudas a su crecimiento. Entonces no es solo tu crecimiento personal y profesional, sino también y sobre todo el crecimiento de tus agentes, de tus asesoras, de tus asesores inmobiliarios. Eso entiendo que debe ser muy reconfortante para ti, ¿verdad? Contribuir al crecimiento de gente que colabora contigo. Cuéntanos acerca de eso. ¿Qué dirías que ellos ven en ti? ¿Y por qué digo esto que digo de que tú le ayudas en su crecimiento? Porque me consta que es así. Cuando ya me empiezo a incorporar como tal y de lleno en el mundo de bienes raíces, me empiezo a percatar de manera ya muy palpable que las ventas son emocionales 100%, tanto de la parte que vende, como de la que compra, como del asesor que está también ahí, que es nuestra parte. Y al encabezar un equipo actualmente de 32 personas, pues me empecé a sentir con esa responsabilidad de ser una buena guía y sobre todo ser un líder que trascienda en el equipo. Yo no tenía ningún conocimiento en bienes raíces. Toda mi vida me había dedicado a la gastronomía y de repente me cambió esto y decidí decir que sí a este nuevo camino. Y por lo mismo decidí empezarme a prepararlo más. Primero empecé en lo personal, pero cuando quedo ya encabezando el equipo de mi oficina como broker y en la dirección, veía que muchas agentes se acercaban a mí, pues muchas veces con problemas personales, con situaciones complicadas en su vida, que era muy evidente cómo mermaban el trabajo y sus resultados. Y para mí era muy importante el ser capaz de darles una buena guía, un buen consejo o de escuchar, simplemente de escuchar, porque muchas veces es lo único que necesitamos. Para ello dije, algo tengo que hacer y fue que empecé a explorar qué rama era la que más me interesaba que se pudiera ir conjugando con mi vida personal, familiar y con mi equipo como líder. Y fue ahí que descubrí el coaching. Se convirtió en una pasión para mí y empecé a darme cuenta realmente de lo importante que es como brokers estar preparados y como personas a unir. Nuestro negocio, vuelvo a repetir, es un negocio de gente, de relaciones humanas. Cuando vamos entendiendo un poquito más allá el cómo reaccionamos como seres humanos, pues créeme que cada día siento más esa responsabilidad de conocer más y dar un buen trato, principalmente a mi equipo y bueno, que viene siendo mis principales clientes, pero a su vez a los clientes que se acercan a nuestros agentes. Excelente, Brenda. Te felicito. Realmente historias como las tuyas son las que inspiran a gente que tiene que tomar decisiones a veces difíciles. Estamos en una etapa de la vida un tanto distinta a la convencional por esta pandemia que ojalá esté terminando y eso nos ha hecho muchas veces replantearnos. Entonces creo que tu testimonio y lo que nos estás compartiendo le va a servir a la gente que nos está escuchando, que son agentes inmobiliarios, brokers, inversionistas, gente que está comprando y vendiendo y que seguramente van a coincidir contigo que esto de los bienes raíces es más que transaccional, es relacional y están en juego las emociones y por eso tú haces tanto énfasis en ese punto, que en definitiva tú contribuyas al desarrollo de las personas a partir de darle herramientas y servirle de guía para que ellos a su vez ayuden a sus respectivos clientes en todo esto que hay tantas emociones de por medio, que en definitiva siempre pensamos que no, pero la inteligencia emocional que tanto se habla de la empresa infiere muchísimo en el resultado de una operación de compra-venta. Yo creo que en muchas ocasiones a lo mejor cualquier persona pudiera darse a la tarea de conseguir un cliente y bueno, de una u otra manera pudieran solucionarlo, pero creo que algo que da mucho valor agregado a nuestro trabajo es poder tener ese entendimiento a quien lo necesita de nuestra parte, a poder crear esa empatía, esa escucha. Muchas veces realmente estamos dispuestos a pagar un honorario a alguien que está entendiendo mi postura en la que yo estoy actualmente y eso hace la diferencia en nuestro trabajo. El aprender a crear esos nexos reales de entendimiento, de ponernos en los zapatos de nuestro cliente, de no querer imponer nuestra voluntad, sino que yo el día que descubrí tuve un choque de ideas cuando me iba a dedicar a las ventas, a vender. Me chocan los vendedores, ¿no? Entonces yo no quería ser una vendedora, pero cuando empecé a entender a fondo lo que este trabajo era, fue cuando realmente empezó a llegarme al corazón. Y es un negocio de ir de la mano con tu cliente, de apoyar, de entender, de ponerte en sus zapatos y de que desde ahí, desde esa postura del cliente, lo puedas tú guiar hacia donde él busca ir, no hacia donde yo quiero que vaya. Todo esto se ha convertido en un complemento padrísimo para poder realmente conectar de corazón con lo que voy a hacer. Tú estás acompañando en ese proceso, estás contribuyendo a que toda esa transacción, que si uno lo mira desde ese ángulo, evidentemente uno puede pensar a priori que es algo frío, porque es una transacción de compra-venta de propiedades, estás ayudando a que la gente compre. Porque tú misma tenías el paradigma de que vender no era algo bueno, de hecho, la palabra venta tiene una connotación negativa. Claro, desde ahí fue un choque de ideas, de que, ¿cómo si a mí no me gusta que me vendan y yo soy la que voy a andar vendiendo? Entonces, tuve que empezar a cambiar muchos paradigmas, muchas creencias, muchas cuestiones que eran ideas mías, simplemente. Y que hoy te puedo decir que valió la pena. Claro que sí. Bueno, ese paradigma acerca de las ventas y ese prejuicio que hay en la sociedad y que no nos gusta que nos vendan, nos gusta comprar, pero que no nos vendan. Eso, evidentemente, tenemos que erradicarlo y estamos llamados a eso de alguna manera. En la medida que uno, como tú bien dices, te pones en los zapatos de tu cliente, le ayudas, le acompañas y logras cumplir con sus expectativas, que eso es otra cosa que se da con mucha frecuencia. A veces no sabemos cómo cumplir sus expectativas porque simplemente nunca se la preguntamos o porque estamos adivinando cuáles son sus expectativas. Entonces, en definitiva, acá estamos hablando con Brenda acerca de qué cosas hacen que una persona como Brenda es exitosa en lo personal, en lo profesional, y nos está contando algunos tips que, entre otros, es empatizar con los clientes, no sentir el cliente que le estamos vendiendo, sino que le estamos ayudando a comprar, le estamos acompañando en un recorrido. ¿Qué otros tips dirías que, además de empatizar, de acompañar, de guiar, son claves de éxito para que ese cliente cumpla las expectativas puestas en nuestro servicio? Mencionaste al pasar que tus hijos te dieron un máster en administración del tiempo. Creo que es algo muy importante. Pero, ¿qué tan importante lo ves en el proceso de compra-venta, el administrar bien el tiempo con tu cliente? Bueno, creo que es una parte sumamente esencial, Daniel. No creo, o sea, más bien lo aseguro y lo afirmo, que es una parte, no te puedo decir de las más importantes, pero sí a cuál más de importante que muchas otras, porque se tienen que conjugar muchos puntos. La administración del tiempo, creo que vale la pena lograrla. Número uno, nuestro recurso más valioso sabemos que es el tiempo. Y entre más ocupaciones vamos poniendo en nuestra vida, o más retos, o más carga, o como le queramos decir cada quien, más valioso se va convirtiendo nuestro tiempo. Cuando entendemos eso de fondo, podemos entender también que el cliente, cuando nos está buscando, busca que le entreguemos tiempo nuestro y que de igual forma lo valora. Muchas veces tenemos clientes que tienen su media hora al día para poder ver el asunto porque están trabajando en sus empresas, haciendo otras actividades que ellos tienen, que si nosotros no podemos darnos ese espacio de voltear a ver al cliente, dejar a un lado nuestro celular, dejar a un lado nuestras actividades y realmente dedicar ese tiempo, esos minutos o lo que vayamos a entregar al cliente para verlo a los ojos, para escucharlo y para entender. Creo que sí es muy importante organizar nuestros tiempos para que no nos ganen las urgencias, para que podamos tener el tiempo idóneo de ir dando el seguimiento necesario a cada transacción porque yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos ganan las actividades y el tiempo que debimos haber invertido acá ya no lo hicimos en donde debió de haber estado. Y eso va siendo una bolita de nieve que se va haciendo grande y que el día de mañana pues nos puede tirar la venta, no puede ser que el cliente nos dejó de contestar el teléfono o que ya no le interesó hacer la transacción con nosotros y son pequeñas cuestiones que muchas veces no medimos pero que pueden ser trascendentales. Así es que por supuesto que ponlo en otra palomita más, definitivamente es administrar nuestro tiempo. Claro que sí, de alguna manera para eso nos pagan, nos pagan nuestros honorarios para que nosotros administrando bien nuestro tiempo, priorizando adecuadamente todas las actividades, hagamos que el cliente que nos contrata sienta que vale la pena el pago de esos honorarios porque en definitiva estamos haciendo un ahorro significativo de su propio tiempo, ¿no? Y la gente justamente, como tú bien decías, es uno de los recursos más escasos. Entonces la palomita a la que se refiere, Brenda, yo voy a traducir del mexicano al chileno o al latinoamericano. Es el check, ¿no? El tilde. Le voy a poner como un check. Exacto, totalmente de acuerdo que empatizar, administrar bien el tiempo, priorizar, son factores críticos de éxito, tener esta inteligencia emocional que a veces no nos permita llevar la situación de manera tal que no sienta el cliente que le estamos vendiendo, sino que le estamos ayudando a comprar. Ahí llevamos tres palomitas para usar tus términos. ¿Cuál es más? Antes de pasar al siguiente tema, considera que son factores críticos de éxito para que un agente inmobiliario, para que un asesor cumpla con las expectativas que están puestas en él de parte del cliente comprador, vendedor, o simplemente quien viene a nosotros y que nos pide un asesoramiento inmobiliario. Obviamente nuestra capacitación, ¿sí? Dependiendo en el ámbito que nosotros nos queramos manejar, es muy importante tener plena conciencia de que somos asesores y de que la gente nos buscará para darles un consejo, para darles el mejor esquema de negocio, para hacerles ver en dónde puede estar su mejor retorno de inversión, para que lo que ellos deseen invertir, ya sea como patrimonio, como negocio, como inversión, como lo que sea, que realmente valga la pena. Creo que ante eso llevamos una grandísima responsabilidad porque pues sabemos todos que no es fácil tener unos, iba a decir pesos, pero ya me quedé pensando, bueno, dinero, digamos, en nuestra bolsa. Todo mundo tras esfuerzos y demás vamos juntando ese capital que deseamos invertir o deseamos usar para comprar nuestra casa, lo que sea. Que cuando tenemos ese entendimiento real no podemos dejar de capacitarnos. Yo siempre pensé que si ya había indagado en este mundo de bienes raíces, de alguna manera tenía que trascender y dejar huella. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues realmente teniendo los conocimientos aunado a todo lo que hemos hablado, ¿no? Porque ya dijimos que no va a haber ni uno, dos, tres, simplemente tiene que ser en una línea horizontal. Y el tener esos conocimientos y realmente estar en la postura de si yo estuviera en su lugar, yo también invertiría en eso, ¿sí? Creo que muchas veces traicionamos lo que decimos con lo que nosotros haríamos y es ahí donde ya no se vale. Creo que lo que debemos de asesorar a nuestros clientes y cómo lo debemos hacer es como si fuera en carne propia, siendo lo más transparentes posibles, que es algo, creo que es un tesoro que como asesores inmobiliarios debemos de siempre tener esa transparencia con la que actuemos buscando el mayor beneficio en la inversión de nuestro cliente. Y para ello hay que tener los conocimientos, definitivamente. Realmente de acuerdo. O sea que en definitiva la capacitación continua a lo largo de toda la vida te va a permitir tener los conocimientos que va esos conocimientos a llevarte a una transparencia, a empatizar, a ponerte en su lugar y poder cumplir con sus expectativas. Conocimiento y apertura. La palabra es apertura, ¿sí? De que toda persona que llegue a nosotros tendrá distintas ideas de pensamiento, ¿sí? Y que no por vender una propiedad o un inmueble a esa persona que se está acercando a nosotros o por generar una transacción, digamos, tenemos que imponer nuestra propia voluntad. Es algo que yo he visto muy recurrente a través de mi equipo de trabajo que muchas veces esas ganas de vender queremos forzosamente imponer el, mira esta propiedad, es que mira esta propiedad y es tan tan nueva nuestra emoción de que es esta la propiedad que dejamos de escuchar lo que realmente quiere el cliente o pensamos que no es lo mejor. Por lo mismo, esa apertura es un factor básico para crear la confianza en nosotros, de parte del cliente hacia nosotros. La apertura, así como la historia del cumplimiento, como nuestra sinceridad, son pilares que generan confianza. Ese es mi último punto. Sin duda, coincido contigo plenamente. Hay que ponerse en el lugar de nuestro cliente y de alguna manera siendo lo más honesto posible y no tratando de imponer, sino construir la solución. A veces es cuestión de ponerse en el lugar del cliente y juntos, gracias a ese conocimiento, ir construyendo una solución que tal vez no es la que nosotros a priori pensábamos o no es la propiedad que entendíamos que podía llegar a serle útil. ¿Cuáles son las cosas que más recurrentemente te plantean tus asesores, los que colaboras en su crecimiento y que tú te das cuenta que ese error se repite una y otra vez y cuáles son las soluciones que tú le propones a cada uno de esos errores que evidentemente son evitables? Uno de ellos es, bueno, la falta de seguimiento, ¿sí? Que la falta de seguimiento viene con lo que ya hablábamos en el momento anterior, con falta de administración de tu tiempo. Luego te saturan tantas cosas, dejas de tener orden en tu día, dejas de administrar bien tus tiempos y dejas de dar seguimiento a tus clientes. Entonces, si no hay un orden, si no hay una real administración de tu tiempo, lo más probable es que vayas a incurrir en una falta de seguimiento. Y con eso, bueno, pues es dejar de entregar el tiempo que hablábamos ahorita que es tan valioso. Eso, una de ellas. Y un segundo error que desgraciadamente veo muy recurrente y no lo juzgo porque yo misma he caído en él, es el querer vender. El querer vender. Nuestras ganas, como ahorita lo decía, de cerrar una transacción nos hace olvidarnos de que somos asesores, asesores y nuestra postura es escuchar. si yo cacho a un asesor que ya está hablando, 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 ofreciendo, 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 eso ya no estuvo bien. Y casualmente, a los pocos días, el cliente ya no está, o ya dijo que siempre no, o algo sucedió, o ya no contestó el teléfono, que es muy recurrente también. Creo que por ahí va. Se complicó, fue difícil, ay, no, ya, ¿para qué le sigo? No, ya, ¿para qué le sigo? Nos rendimos muy fácil. Como asesores inmobiliarios, creo que a veces nos falta perseverancia y nos falta hacer a un lado los juicios, porque en grandísimas ocasiones hablo por el equipo con quien yo trabajo y es lo que yo puedo hablar, porque es en donde estaba basado mi conocimiento. Pero sí creo que interponiendo nuestros juicios personales, muchas veces nosotros tomamos la decisión de, pues es que ya no tenía el interés. Y al mes nos enteramos que el cliente fue y adquirió una propiedad en otro lugar. No podemos nunca ser tan determinantes en nosotros decidir las verdades. ¿Y cómo ves esta situación en la que estamos en medio de una pandemia que si Dios quiere vamos a estar empezando a salir de ella? ¿Ha servido este encierro, este confinamiento que hemos tenido para un replanteamiento de las personas en general, de los asesores en particular? ¿Ves que hay cambios de comportamientos, de actitudes? ¿Ha servido para una reflexión, para cambios de hábitos? ¿O sientes que esto que nos ha pasado nos ha pasado simplemente y vamos a seguir siendo como antes? ¿Cuál es tu mirada como coach ontológica y tal vez con una reflexión más profunda que la que puede hacer cualquier otro agente inmobiliario o cualquier broker? Diste con un tema que me fascina. Me fascina y de verdad me gusta reflexionar sobre él. Antes de comenzar a hacer mi reflexión quiero hacer un punto. Quiero aclarar, perdón, un punto. Ha sido una situación realmente estremecedora a nivel mundial con tanto enfermo, tanta muerte, lo cual me ha podido y ha sido algo verdaderamente triste el ser partícipe de ellos en toda esta época que yo creo que mucha gente tenemos o conocemos a alguien muy cercano pues que murió por esta situación. Dejando a un lado eso que al igual que a mucha gente me puede y me llega al corazón ahora empiezo con mi digamos con mi reflexión profunda y filosófica más allá de esto. Creo yo que esta pandemia viene a darnos una evolución en conciencia. Ha sido un año y medio o poco más de un año y medio que a mí en lo personal verdaderamente me ha llenado de emoción de alegría de esperanza de entendimientos de muchas cosas y de crecimiento personal. Creo que esta etapa era necesaria en nuestro planeta que era algo que tenía que venir a estremecernos y hacernos reaccionar en muchas situaciones. veníamos viviendo la vida muy rápido Daniel sin observar sin ser humanos sin sin voltear a ver al que estaba al lado y perdiendo esa esa humanidad lo que realmente significa humanidad. En el momento que llega la pandemia y todos nos tenemos que encerrar y vemos que nuestro trabajo pues no vale que nuestros bienes materiales no tienen un valor real que todo lo que erróneamente habíamos puesto un valor en ello nos dimos cuenta que no era un valor real y nos dimos cuenta que el valor real de todo era nuestra vida la de nuestros seres queridos nuestra unión familiar lo que realmente tiene valor ¿sí? pero nos tuvimos que dar cuenta a trancasos con golpes duros que la vida nos dio ¿sí? con un encierro y con todo el mundo a sus casas y cuando vimos a todo el mundo en un encierro y empezamos a ver no sé si recuerdas aquellos videos en Italia donde se asomaban a sus balcones y tocaban la guitarra y empezaban a vivir en comunidad cosas que por siglos quizá no habían sucedido ahí fue cuando yo dije esto está increíble cuando yo me tuve que encerrar un mes en mi casa y dedicarme a disfrutar con mis hijos y poner el alberca en el jardín y salir a hacer un asado y tantas cosas que habíamos dejado de hacer en el día a día creo que entendimos lo que valía la pena y lo que no y también entendimos que todo es cuestión de una decisión personal o decido hundirme ante una situación pandémica o decido ver lo bello que tiene y así es la vida es una decisión en donde estemos y como estemos ante lo que estemos ¿sabes? como empecé con esta entrevista yo tomé la decisión de ser protagonista de mi vida y de no quedar en un victimismo no fue fácil como no ha sido fácil esta pandemia son aprendizajes y todo aprendizaje siempre será muy valioso es mi es mi percepción y créeme que me emociona el poder compartir lo que lo que yo viví tras esta pandemia y lo que pienso de ello querida comunidad como les dije una invitada de lujo acá nos está demostrando con esta reflexión que me parece muy oportuna coincido que esto que nos ha pasado es una oportunidad para evolucionar como seres humanos para replantearnos los valores que teníamos y reforzar algunas cosas y romper algunos paradigmas que había que romper entonces es una oportunidad y la determinación que uno tenga y la actitud que tenga frente a esa situación es lo que va a significar que va a poder capitalizar o no esta situación por la cual estuvimos transcorriendo y hacia adelante Brenda ¿cómo ves que sigamos en cuanto a los hábitos a las costumbres porque claro esto evidentemente nos permitió una autorreflexión un replanteamiento de valores pero hacia adelante cuando esto ya pase van a haber cambios en los comportamientos en los hábitos en las actitudes ¿qué tan significativos pueden llegar a ser esos cambios desde tu punto de vista cuando todo esto pase que si Dios quiere ya estamos casi al final del túnel se ve la luz al menos ¿no? Sí definitivamente van a haber cambios Daniel y van a haber cambios tan severos como nosotros también lo decidamos porque pues puede haber cambios en nuestra conciencia como seres humanos por una temporada y poco a poco sin darnos cuenta volvernos a ir enrolándonos en esa misma rutina que llevamos del día a día ha habido cambios tanto para bien como para mal lo sabemos ¿no? creo que definitivamente un cambio que viene para quedarse al menos en lo que nuestra generación dure porque pues luego vendrán nuevas generaciones que ya no tengan presente esto que sucedió pero sí es de lo que es valioso en esta vida creo que eso es algo que a todos nos tocó el corazón de una manera tan impactante que que no podemos dejarlo a un lado entonces sí empezar a valorar un poco lo que realmente es valioso lo que realmente es el tiempo ¿sí? porque ya ni tan siquiera teníamos entendido que era ese tiempo de entrega valioso en nuestros trabajos pues ver que no todo lo tenemos para toda la vida ¿sí? que lo que hoy es hay que saberlo aprovechar hay que saberlo valorar y sacarle el mayor provecho y sobre todo creo que a esta generación la vida nos ha enseñado que en cualquier momento se nos puede terminar cuando no lo teníamos esperado porque es algo que sabemos y que lo hemos tenido como teoría toda la vida en nuestra cabeza lo único que tenemos seguro es la muerte y lo único que tenemos seguro es la muerte sí pero no lo vivimos de tal manera si aprovechamos este tiempo para que genere un cambio de aquí en adelante a nuestra vida creo que seremos seres humanos que hagamos hoy lo que queramos hacer que nos preparemos hoy como debamos de prepararnos que crezcamos hasta donde queramos crecer vuelvo a lo mismo y hago mucho hincapié en ello es decisión personal pero es una decisión que debemos de tomar hoy porque como hemos visto nadie nos asegura que mañana estemos aquí lo hemos vivido en carne propia tomemos la decisión de tener el control de nuestras vidas tomemos la decisión de alguna manera de ser protagonistas para usar tus palabras ser protagonistas de nuestras vidas que no veamos la vida nuestra pasar al lado nuestro sino que nosotros seamos los protagonistas de nuestras vidas los guionistas de esa vida y elevar los niveles de conciencia tiene que ver con vivir más el presente a lo mejor tuvimos exceso de pasado cuando tenemos esa conciencia plena es cuando estamos al 100% nuestro presente no existe ni el futuro ni el pasado entonces pues escuchemos ahí el nombre lo dice no es un presente es un presente y aprovechémoslo yo mucho hago hincapié en mi equipo de trabajo y con mis hijos de igual forma que cuando de nuestra boca sale el culpar a alguien es porque estamos depositando el 100% de nuestra persona de nuestra vida y de nuestros resultados en alguien más fíjate que impacto yo les digo ojo cuando escuchamos es que fue culpa del cliente fue culpa del cliente víctima manos amarradas tú no lograste tu trabajo porque alguien más decidió que tú no logras tu trabajo obviamente es para valientes el convertirnos en protagonistas de nuestra vida pero cuando decidimos que no hay culpas y que solo hay maestros de vida que vienen a enseñarnos en donde tenemos que mejorar pues todo el rumbo empieza a cambiar significativamente es muy lindo convertirnos en ese protagonista de nuestra propia vida sabiendo que nadie tiene la culpa yo tengo la responsabilidad sobre mí misma y de cada oportunidad uno o gana o aprende ¿verdad? o aprende y crece bueno sé que tienes otras actividades te agradezco mucho está muy entretenida esta conversación filosófica como te dije hablamos de bienes raíces pero nos detenemos en las raíces de las personas nos estás contando una mirada muy bonita por eso hago el juego de palabras de los bienes raíces y las raíces de las personas los valores las convicciones y creo que todo esto que nos estás compartiendo le sirve a la gente que nos escucha porque mucha gente puede estar en una situación donde tus palabras pueden incidir mucho más de lo que te puedas imaginar entonces tu testimonio lo que nos estás compartiendo creo que va a dejar reflexionando al menos a más de uno de los que están aquí participando viendo esta entrevista así que como reflexión final ¿qué nos quieres compartir para esas mamás que tienen cuatro hijos y a la vez quieren desarrollarse o uno o uno o que no tienen o mujeres que no tienen también pero quiero decir que en tu caso que te hayas destacado como mamá evidentemente como profesional que estés ayudando a tanta gente más de 30 personas que estés colaborando en su desarrollo y crecimiento profesional todos los clientes que a su vez tienen esos asesores de tu oficina evidentemente es muy bonito y por eso justamente tu testimonio creo que le va a servir de inspiración a muchos por eso me gustaría tu reflexión final porque evidentemente el título es sí, se puede pero desarrollemos un poquito de por qué sí, se puede cuando uno se propone aquello que sea que se proponga les voy a platicar con base en mis experiencias cuál es la conclusión a la que llego de haber estado yo como les mencionaba en todo el medio de la gastronomía muy metida y siendo ama de casa al 100% porque no trabajaba de manera formal hace 7 años me divorcio y toma un rumbo muy distinto mi vida muy distinto en donde yo tenía si hubiera elegido ser víctima pues a lo mejor estaría encerrada en mi casa sufriendo en el por qué todavía pero como no decidí entonces llego a esta conclusión que hoy les quiero compartir he ido descubriendo y descubriendo cada día que voy dando un paso más que soy capaz y que si me propongo estudiar soy capaz de concluir una certificación un máster otra licenciatura y que en conjunto con mis hijos se puede organizándonos hablándolos y que si se puede y una vez que doy un paso y que lo logro y lo festejo y lo pongo en práctica me doy cuenta que era capaz y he ido descubriendo y descubriendo y descubriendo y eso me lleva a analizar cuántas personas que conocemos se les pasa la vida sin haber descubriendo sin haber descubierto todos esos tesoros que había dentro para mí el seguir descubriendo una y otra cosa ha sido como seguir sacando las joyas del tesoro y cada día me voy dando cuenta que hay más joyas y que hay más joyas y que hay más joyas y conforme descubro cuánta cosa ahí había dentro más ganas me dan de hablar con toda la gente que existe en el mundo es decir no dejes que se vaya tu vida sin que descubras todas las joyas que había dentro de ti cuesta sí, sí cuesta pero tengamos muy en cuenta cuesta lo mismo quedarnos sufriendo como víctimas que esforzarnos en crecer pero hay una gran diferencia es mucho más satisfactorio ese esfuerzo que nos va dando nuestro crecimiento y nuestro autodescubrimiento que el quedarnos como víctimas el ser víctima nunca nunca nos va a llevar a sentir esta satisfacción y esta plenitud que hoy yo les puedo compartir no dejen de explorar en su interior todo lo que hay dentro de ustedes sí se puede sí se puede y yo creo que si yo fui capaz y si Daniel es capaz toda persona que fue creada por Dios que creo que son todos los seres humanos que existen no por el poder superior que cada uno que cree que exista viene con la misma carga positiva que cualquier otra con distintos tesoros pero habrá que descubrirlos y eso nos toca a cada quien porque nadie va a llegar a sacarnos las joyas eso es un trabajo personal y una decisión personal qué bonito mensaje qué bonito mensaje te agradezco por todo esto que nos has compartido muchas gracias querida comunidad aquí una vez más con una invitada de lujo nos ha dejado unos cuantos mensajes unas cuantas reflexiones unas cuantas palomitas unos cuantos checks de los cuales vamos a aprender mucho mucho te agradezco nuevamente ha sido un placer agradezco que hayas tenido oportunidad de que compartamos tu historia tus testimonios y todas las enseñanzas que nos has dejado en esta entrevista gracias querida comunidad muchas gracias Brenda un abrazo que estés muy bien gracias Daniel un gusto haber estado contigo y gracias por este espacio y a vivir que es mi frase favorita gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos